hola mi gente hermosa cómo están yo soy mar y les doy la bienvenida al jardín de mar y muchísimas gracias primeramente adiós y a cada uno de ustedes por estar conmigo en un nuevo vídeo tengo la oportunidad de grabarles este vídeo y estoy muy feliz porque yo sé que un día de vida es un momento más para agradecer es un momento más para sonreír y para ser felices tenemos un jardín hermoso y qué manera más de celebrarlo siendo feliz estoy la bienvenida a mi canal si es que no se han suscrito les invito a que se suscriban dejen su dedito arriba comparten este vídeo comenten acá abajo por favor activen la campanita de notificaciones para que youtube les comunique cada vez que yo subo un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos quién no desea esta planta tan hermosa con unas recetas perfectas lo cierto es que esta suculenta queda excelente en cualquier jardín de cualquier persona en el mundo entero esta hermosura es una suculenta nativa de las islas canarias caracterizada principalmente por sus tallos muy gruesos y leñosos puede llegar al crecer hasta una altura de 60 centímetros y un ancho de diámetro similar sus hojas son muy carnosas y tienen unas finas dentadas alrededor de la misma su época de floración es desde finales de invierno hasta mediados de la primavera sus flores crecen en racimos es muy hermosa y muy grande y abundante esta floración por encima de las hojas es decir de la base de la roseta sale su hermosa floración a continuación te voy a enseñar cómo es lo que yo cuido esta bellísima suculenta quiero decirte que los cuidados son en base a mi experiencia y los cuidados defieren mucho del clima del lugar donde te encuentres tienes que tomar en cuenta muchas de esas cosas para el cuidado de cualquier suculenta o planta quiero decirte que yo vivo en esta preciosa ciudad de loja que es una ciudad fría tiene un clima entre los 16 a 25 grados es un clima muy agradable que se adapta a cualquier planta que vive feliz yo lo puedo comprobar con mi jardín así que tomen en cuenta también aquellas características que son muy importantes bueno el día de hoy voy a hablarles de este preciosísimo año que yo se los prometí que se los iba a dar los cuidados de mi precioso año ni un kiwi y mi precioso año ni un aborto la iluminación es un factor muy muy importante porque sabemos que si no tenemos suficiente iluminación en nuestras suculentas nuestras suculentas no se van a desarrollar de la manera adecuada se van a etiolar y vamos a tener problemas también con las plagas porque el sol yo diría que es un fungicida natural esta suculenta es para tener directamente al sol podemos tener en semisombra en mi experiencia personal yo esta suculenta las tengo las dos al sol directo todo el tiempo si todo el día hace sol todo el día están en sol así que no tienen ningún problema no tengo resguardo para nada del sol ya están totalmente adaptadas al sol fuerte que hace aquí en loja que por cierto en este momento está haciendo un sol intenso por esa razón fue que me cambié de ese lugar donde estoy grabando últimamente acá donde hace sombrita para yo poderles grabar porque la verdad es que si sufro bastante allá entonces miren ella está todo todo el día en sol directo necesitan mucho sol para que no se etiole y aparte si no tienen suficiente el sol ustedes no van a ver esos colores preciosos en sus hojitas a mayor cantidad de sol mayor se van a notar a intensificar los colores de sus hojitas el eonium kiwi obviamente se va a notar mucho más que el eonium haworti porque éste si se pone rojito se pone como amarillito pero no en la cantidad del eonium kiwi este se pone siempre más rojo toma esos colores como arco iris el color más en las bordes hacia afuera más intensos así va yéndose en degradé hacia adentro más rojo más rosadito más naranja amarillito y así hasta que tiene un color verdecito pálido este eonium me fascina más su color me fascinan los dos la verdad me encanta pero más me encanta el color del eonium kiwi porque es más intenso más bonito me encanta entonces en base a la iluminación es eso necesitan tener mucha iluminación puedes tener en semi sombra con mucha iluminación pero yo te aconsejo que lo tengas directamente al sol yo lo tengo todo el día al sol y no se me queman para nada si tu eonium no está acostumbrado al sol intenso por favor irlo adaptando poquito a poquito si no si se te va a quemar así que tenga en cuenta esa recomendación irlo adaptando poquito a poquito entonces en base a la iluminación esos son los cuidados de este precioso eonium hawort ahora vamos a hablar sobre el sustrato que ustedes saben que es la base la base para que nuestras plantas se desarrollen sanas y fuertes si tenemos un buen sustrato vamos a tener unas suculentas súper desarrolladas hermosas en todo su esplendor aunque hay suculentas que la verdad que no necesitan un sustrato tan abonado sino que se desarrollan normal pero si queremos que nuestra suculenta se desarrolle mejor necesitamos un sustrato que esté rico en nutrientes el sustrato que yo utilizo que es un porcentaje de estiércol de chivo tierra negra cascarilla de arroz hojitas descompuestas que sería tierra de hojas en este caso como yo les dije últimamente que estoy utilizando el café de lo que sobra de nuestro café y también la ceniza que estoy utilizando últimamente pero este de aquí no tiene la de acá sí ya tiene ese sustrato y está muy hermoso se ha desarrollado muchísimo me encanta me encanta el sustrato para mis suculentas me fascina la verdad es que yo creo que el estiércol de chivo y cualquier abono orgánico le va a ir de maravilla ahora vamos a hablar sobre el riego estas suculentas a las dos les fascina el agua les encanta el agua literal les fascina y esta suculenta la estoy regando dos veces por semana porque su maceta es grande y pues se reduce un poquito más lento se seca más lento el sustrato y a este de aquí si la riego a veces tres o cuatro veces por semana porque absorben mucho más me he dado cuenta que la unión kiwi absorbe mucha más agua mucha mayor cantidad que la unión jaguarte entonces esto si lo estoy regando a veces dos o tres veces por semana él está precioso les comento que no eso lo regué ayer y miren ya está seco totalmente seco es que este audio absorbe muchísima agua está seco por eso les digo es que yo este sí lo riego bastante bastante seguido porque me absorbe mucha agua pero si no tienes mucha experiencia si eres nuevo en este mundo las suculentas de las plantas yo te aconsejo que riegues únicamente cuando su sustrato esté totalmente seco como yo siempre les he dicho es más fácil recuperar una suculenta que esté deshidratada a una suculenta que se esté pudriendo por exceso de riego o humedad así que tengamos cuidado con eso ahora vamos a hablar sobre las plagas las plagas que más afectan a nuestros preciosos eonios sin duda alguna son las cochinillas que yo he tenido problemas en los dos de cochinilla de pulgón les afecta mucho mucho así que tenemos que tener cuidado y la arañuela roja también también he tenido problemas con eso yo lo que hago es para la cochinilla como yo les he mencionado en muchos de mis vídeos utilizo el jabón potástico y el aceite de ninh hago una mezcla y utilizo eso en mis suculentas dos a tres veces por semana fumigo en todo de hecho en toda la suculenta la verdad y le va precioso le va perfecto y cuando es pulgón citos pues yo solamente hago agüita con jabón y es mucho más fácil para mí erradicarle con esa esa preciosa mezcla que no te va a costar nada más que ir a tu cocina a tu lavador y buscar el jabón citó mezclar en agua y esparcir sobre la suculenta eso es todo lo que vas a tener que hacer para exterminar el pulgón y muchas plagas se exterminan con el agüita con jabón así que esto es lo que yo utilizo en esa en esas plagas no he tenido problemas con otras plagas pero también podría atacarle la babosa tendríamos que buscar un insecticida contra la babosa yo no utilizo ninguno porque no he tenido problema en este momento en mis plantas pero es tan precioso me encanta este unión la verdad me encanta así que me emociona mucho hablar sobre él ahora vamos al siguiente punto que también es muy importante la reproducción cómo vamos a reproducir nuestro precioso aeonium hay muchas maneras que son muy fáciles vamos a reproducir por hojita vamos a quitar una de estas hojitas cualquiera siempre intentemos que la hojita salga que no salga para nada lastimada siempre tiene que salir miren para nada lastimada esta base porque si está lastimada la basecita no te va a dar no te va a brotar una plantita al menos que tengas tanta suerte te va a brotar pero es muy fácil de reproducir por hojita yo ya lo he hecho y me funciona perfecto también otra manera que vamos a reproducir y es la más recomendable la más fácil la que se te va a dar sí o sí y de hecho le vas dando una podadita a tu aeonium porque estos crecen mucho es cortar un esquejito aquí lo vamos a hacer voy a cortar este esquejito de hecho ya reproduzco miren cortamos un esquejito sea con tijera o lo que sea yo no lo hago yo lo hago simplemente con la mano y introducimos en el sustrato ese sustrato lo vamos a ir regando poco a poco la verdad es que él sí saca mucho más rápido raíces y su sustrato está húmedo saca mucho más rápido raícitas ellos he tenido muchas muy buena experiencia con eso y te va a sacar raícitas al cabo de 15 días él ya está con raícitas y podemos ir regando mucho más seguido no vamos a encharcar porque si no se nos va a pudrir nuestra nueva reproducción y otra manera de reproducir es por las semillas de nuestras florecitas que ya están polinizadas que ya les voy a enseñar vamos a reproducir perfectamente de esa manera ahora otro punto que es muy muy importante es qué sucede cuando tu suculenta ya floreció floración que es una floración espectacular que ya les voy a indicar qué sucede hay que cortar no hay que cortar qué vamos a hacer luego de que florezca bueno todo eso se los voy a indicar a continuación después de que nuestro aeonium florece esta es la floración está preciosísima miren aquí ya está de hecho terminando bastante abrió todo eso ustedes podrían ver cómo estaba cuando abrió wow no les avance a grabar ahí pero miren quiero enseñarles esta es la vara floral los aeonium sacan su varita floral desde el centro de la roseta pero aunque saquen la varita floral desde el centro de la roseta no se va a morir todo el aeonium únicamente se morirá la roseta de donde salió la varita floral eso es muy importante que notemos para que no vayamos a cortar nuestro aeonium aquí ya la rama está empezando a degradarse está si nosotros queremos salvar toda esta rama lo que tenemos que hacer es cortar únicamente cuando la floración está empezando a salir y no pasa nada ella de esa ramita donde cortas digamos que cortamos aquí de aquí nos va a salir muchas rosetas más la magia de la naturaleza verdad y estas floraciones son polinizadas por los insectos polinizadores como abejas etcétera etcétera si tenemos suerte podemos sacar de aquí semillas y esa es otra manera de propagar esta preciosísima planta eso es lo que les quiero indicar con respecto a su floración pues tenemos que disfrutarlo la verdad es digna de disfrutar ya que sabemos que la planta no se va a morir totalmente excepto algunos eonium como el tabuliforme que saca su varita floral desde el centro de la roseta de la planta madre que es una sola entonces se va a morir este tipo de unión no este tipo de unión florece pero no se muere solamente se muere se muere la ramita está que está sacando la floración yo ya les voy a cortar algunas que ya están muy pasadas pero estas de acá no porque todavía tengo que seguirlas disfrutando así que no se preocupen después de eso de la floración que no pasa nada con este tipo de unión no pasa nada solamente tenemos que cortar esta varita y no pasa nada porque acá está la vara más gruesa está más abajo que es la vara madre está más abajo entonces solo cortaríamos esta varita y no pasa nada nuestra unión sigue creciendo sigue creciendo y sigue creciendo miren la belleza de esta floración y bueno con estas dos preciosuras me despido espero que les haya gustado este vídeo espero que lo hayan disfrutado que sobre todo hayamos aprendido algo nuevo y si no déjenme en comentarios alguna otra cosa que ustedes creen que se le puede dar algún otro cuidado a estas preciosísimas yo estaré totalmente agradecida muchas gracias de todo corazón por haber estado conmigo hasta el final del vídeo si no te has suscrito te invito a que lo hagas que comentes que compartas deja tu dedito arriba y activa la campanita notificaciones estoy muy feliz y muy agradecida con cada uno de ustedes y que mi dios me los bendiga conmigo será hasta una próxima oportunidad buenísimo y y y y